¡Y qué pasó! Porque ya dentro de muy poco, cuando suba este vídeo, quedará muy poco para la salida de FIFA 21 Nada más que comentar en este inicio, en esta introducción Vamos a comenzar Nos quedan 7 partidos de liga, nos quedan las seccionales de las Champions Y bueno, pues, 9 partidos, 10, en caso de llegar a la finalísima Donde lucharíamos, pues, lucharíamos contra esos camiones No, lucharíamos por la vigésimo segunda Lucharíamos por la vigésimo segunda Champions de Real Madrid Pues nada, pues, vamos a por ello Comenzamos contra el Getafe Partido de liga, tranquilo Tenemos dos partidos jugados menos que el Barça Y aún así tenemos 6 de ventaja Así que la liga, la liga pinta muy bien Al Barça solo le quedan ya 15 puntos en juego Y de yo ganar esos dos partidos de menos, tendría 12 de ventaja Estamos muy cerca, estamos muy cerquita de ser campeones Y vamos a ver, bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Que lo seamos, no sé si va a ser en 3 jornadas, en 4, en 5, pero queda muy poco Vamos a enfrentarnos al Getafe para comenzar hoy El calendario es partido contra el Getafe en miércoles Y ahora tenemos una semana, tenemos 3 partidos en una semana Jugando entre medias en la semifinal de la Champions Que va a ser contra el Manchester City La otra semifinal, si no me equivoco, es el Chelsea Liverpool Bueno, 0-5 al Getafe, 2 de Havertz, 1 de Mbappé Y otros 2 de Joao Félix Y he mirado el Pichichi Y ahora mismo es el Pichichi del equipo en liga Joao Félix lleva más goles Que Mbappé Ahí lo veis, 22 Joao Félix Que además ahora mismo es el Pichichi de la liga, no solo de nuestro equipo Y Mbappé lleva 18 Sale ese ganado Joao Félix un día Vale, un día, todo el mundo en calma Que no ha sido nada Sule, Sule, bueno me agradece jugar Bueno, Sule, sí Sí, Sule, tienes 32 años A Sule le queda poco A Sule le queda poco Pero es que tan poco hay sustitutos Es que ya lo hemos mirado muchas veces, ¿no? Y no hay sustitutos realmente para nuestros jugadores Una pena Viendo la clasificación saco al Atlético de Madrid 17 puntos Y al Atlético le quedan 12 El Atlético ya no puede ser campeón El único que ahora mismo está en la lucha es el Barça Al que también le quedan 12 Y al que yo le saco 6 Este partido contra Valladolid Es que apunta claramente a nuestros queridos suplentes El partido apunta a nuestros queridos suplentes Hay que confiar en ellos Hay que confiar en ellos No la líéis, por favor, tío Que estábamos muy bien, ¿vale? No la lían No la lían Ganamos 3 a 0 al Valladolid Lo mal de Casemiro Igual del mejor jugador de este 11 suplente Que es Mauricio 3 a 0 ganamos al Valladolid Joder, claro, así sí, tío Así sí, la última vez que jugaron Perdieron contra Villarreal en Copa Pero esta vez ganan Pero esta vez ganan Gracias Sounders, Sule 81 Bien, está todo funcionando Está funcionando todo Todo funciona Teniendo ya a este jugador de 81 Y quizá podríamos meter a otro jugador de 81 Que es corte noveles a entrenar también Y así que Sounders no tenga todos los entrenamientos para él Ahora le echamos un ojo Bueno, el City El City de Pep El City que en la vida real Esta temporada Ha eliminado al Real Madrid en octavos de final El City Que aún en el año 2028 No ha ganado ni una sola Champions Y el City al que vamos a intentar Pues eliminar Para que tampoco gane esta ¿Os parece bien? Sí, no Yo creo que sí Yo creo que a todos nos parece muy bien Eliminar al Manchester City Y volver a jugar una final de la Champions No me gusta como tenemos la eliminatoria Porque jugamos primero en casa Pero bueno, esto nos puede servir para golear Minarles la moral Y que se olviden de De pasar Va a ser un partido duro Un City que Tiene jugadores míos el City Igual es momento de recuperarlos Nada, no voy a hacer eso No sé si tengo alguno Pero si lo tuviese tampoco Iba a ponerme a recuperarlos ahora Para jugar al City No lo haría porque Desvirtuaría claramente la competición No tengo ningún jugador cedido en el City Sí que tengo en el Liverpool Lo digo por si nos encontramos al Liverpool en la final Tengo a Rodrigo Gómez Y no tengo a nadie en el Chelsea Así que solo me enfrentaría a un jugador cedido Si yo llegase a la final Y también lo hice ese El Liverpool de Jurgen Klopp Pues Real Madrid y Manchester City Vamos a por ello en el Bernabéu A ganar al City 3-1 A ver, claro, está muy bien Dombelé Bueno, el City que es Un equipo con jugadores reciclados míos Max Arons Andrew Robertson También Dombelé Dombelé Rashford Sané Los tres han pasado por el equipo, creo Diría que sí Después Donnarumma Kocha también ha pasado por nuestro equipo Lo dicho El City es Un equipo reciclado del nuestro Pero siempre ha sido así Siempre ha sido así De hecho, esta temporada Me ha fichado en Donnarumma Y Donnarumma Fichado por 100 millones No ha sido titular en estas semifinales Ha sido titular Ederson La verdad es que teniendo a Ederson No sé por qué querían fichar a Donnarumma Pero bueno Seguro que estoy encima Paulinho también es nuestro Paulinho también es el jugador este nuestro El medio derecho, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Seguro Seguro Claro, había pensado yo Paulinho el brasileño Este también es brasileño Pero bueno, me entendéis No, Paulinho el del Barça Ex del Barça No Pero no, ese Paulinho creo que es el Que teníamos nosotros Bueno, ha marcado Joao Félix Ha marcado Kai Havertz Ha marcado Matais Eli Y ha expulsado Frenkie de Joao en minutos 60 Hemos jugado media hora con uno menos Y aún así hemos conseguido marcar un tercer gol La verdad es que ahí Ahí hemos tenido un poco de suerte Yo no me quejo Yo no me quejo De Jong que será baja para el partido de vuelta Lo único bueno es que Podrá jugar la final 100% Final que ya veremos si llega Rodrigo Rodrigo Hernández Veremos si llega Rodrigo Hernández Rodri A esa final de la Champions Sabéis que se lesionó un par de meses A finales de marzo Justísimo Si llega va a llegar justísimo Habrá que ver si Si puede tener al menos unos minutos Aunque no sea titular En esa final Pues toca el Villarreal Toca el Villarreal Toca el Villarreal Después enfrentaremos al Cinti en el partido de vuelta El equipo está Está cansadillo Pero bueno Vamos a tirar a ver Que tal Real Madrid-Villarreal Perdemos con los titulares ahora mismo contra el Villarreal Acabamos de perder Con nuestro equipo titular Contra el Villarreal Tampoco voy a aplaudir mucho más Pero Un pequeño aplauso para el Villarreal Porque es uno de los pocos Poquísimos equipos que han conseguido ganarnos Mucho mérito tiene el Villarreal Que ya me ganó El partido de vuelta De semifinales de la Copa En esa ocasión Yendo nosotros con los suplentes Pero no ganó La cosa Lo que queda después Es que nos ganó Lo que queda Es eso Pues Pues muy bien Muy bien Muy bien Para el Villarreal Muy bien Para el Villarreal Muy mal para nosotros Porque se lleva a saber Que vamos a perder Saco a los suplentes Y por lo menos Los titulares habrían descansado Para enfrentar al Cinti Resultado inesperado Es la primera derrota en Liga No vamos a hacer una Liga invicta No contaba yo Con hacer una Liga invicta Sobre todo porque Pensaba utilizar a los suplentes En algunos partidos Pero no esperaba perder Con los titulares Esto que acaba de pasar Ha sido completamente inesperado Pero bueno Perdemos contra la Villarreal No hay que Preocuparse demasiado La Liga va a ser una estrada Pase lo que pase Y ahora enfrentamos al Cinti Lucas 5 meses fuera Tibia fracturada Lesión en el entrenamiento Pues no entiendo esto Esports No entiendo esto No entiendo esto Uy, 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 uy Que aquí ha habido bajada de media Chicos, chicos Espérate Espérate Vamos, nos recuento Ha bajado Doblar Ha bajado Niklas Shure Y ha bajado Frenkie Y Rodri Y ha bajado Rodri Ha bajado 4 jugadores Además de Kimmich Que ya se fue La regeneración Está viniendo Está viniendo Está viniendo La regeneración Está viniendo La regeneración Con esta lesión De Lucas 5 meses 5 meses Estamos en En mayo Estamos en mayo Vuelve hasta noviembre Igual cuando vuelva Ya no es titular Sí, estamos al 12 de mayo Igual cuando vuelva Ya no es titular Y Mere Pérez Se hace mal el sitio No lo sé No lo sé Pero Mere Pérez Ya va a ser titular Hasta noviembre Hasta noviembre Porque se ha lesionado 5 meses Lucas Hernández Baja Baja Gorda Baja Muy importante ¿Puede el equipo Mantener el nivel? Sí, podemos Mantener el nivel A pesar de la derrota Contra Villarreal Creo que Somos mejores Que Villarreal Claramente Y somos también Mejores que Manchester City Si pierde el partido Frenkie de Jong Yo no sé A quién va a poner el juego Supongo que a Cordero Vélez No creo que ponga a Casemiro ¿No? Y si ponga a Casemiro Pues Pues hay un jugador Experimentado para jugar ahí No Juega a Cordero Vélez Que era lo más lógico Sule anda un poco cansado Raph juega por Por una lesión Cordero Vélez Por sanción Y Mere Pérez También juega por lesión Juegamos en el Etihad Contra Villarreal Estamos a un paso de la final No podemos fallar Y nos fallamos 2 a 1 2 a 1 En el 85 Killer en Mbappé ¿Sois conscientes? ¿Sois conscientes De que a falta de 5 minutos Estábamos en nuestra casa? ¿Sois conscientes De que en el minuto 84 De partido Estábamos Eliminados? Me he tomado un He partido un poco a la ligera No le he dado quizá la importancia Que tenía Porque habíamos ganado en la ida 3 a 1 Pero claro Juegas en el Etihad Con un gran equipo Como ese Manchester City Vas con 3 suplentes Y pasa que El City Ha estado a punto De eliminarnos Por primera vez En la Champions En lo que va de serie Es que Es que No sé si sois conscientes De De lo importante Que podría haber sido Que el City me eliminase Es que Estamos hablando De que habría sido La primera vez Que me eliminé En la Champions En una serie De más de 100 episodios En una serie De prácticamente Un año de duración Ojo Ojo A lo que estamos hablando Ojo A lo que estamos hablando A lo que ha estado a punto De hacer El Manchester City No lo ha hecho No lo ha hecho Gracias A nuestro líder Al jugador Que lleva aquí Desde el primer día Y que nos ha vuelto a meter En la final de la Champions Kilian En papel Estamos en la final De la Champions Y estamos Bien Estamos Bueno Yo tengo que recuperar Un poco El aliento El aire Porque ha estado El City A punto de De liarla Ha estado el City A punto de liarla A gordísimo Por suerte No lo ha hecho Y creo que estamos A un partido Si no me equivoco De ser campeones Estamos a un partido De ser campeones Tenemos el gol A veras Ganado al Barça Suma el Barça 89 puntos Nosotros sumamos 95 Ganando Sumaríamos 98 Y el Barça Ya no nos Bueno Nos podría alcanzar En puntos Pero en caso De empate a puntos Nosotros seríamos Los campeones Vamos a ser campeones A falta de 3 jornadas En caso de ganar al Betis Ya después de la derrota Contra el Villarreal No sé qué deciros Voy a ir con los titulares Intentamos asegurar ya esto Y ya las últimas jornadas Que la juegue quien quiera Pero vamos a intentar asegurar Esta victoria contra el Betis Titulares Si os tenéis que quemar un poco Si estáis cansados Aguantad este tirón Sule ya Sule ya no está para nada ¿No? Que resistencia 67 Sule ya está para poco Está para poco Un movimiento ya Que juegue Que juegue Castillo En el centro de la defensa Y vamos contra el Betis Vamos contra el Betis Betis Real Madrid En el Benito Villamarín Volvemos a ir con 3 suplentes Pero esta vez es el Betis Y no el City Y contra el Betis Kylian Mbappé Que nos mete en la final De la Champions Kylian Mbappé Mira que yo Félix había marcado Más goles esta temporada Al menos en Liga Pero Kylian Mbappé Apareció en el momento clave Para meternos en la final De la Champions Y para darnos La última victoria Para ser campeones de Liga Somos campeones de Liga Una temporada más Conseguimos La 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 Liga número 42 Es la Liga número 42 Del Real Madrid Y estamos ahora mismo A un partido De conseguir La vigésimo segunda Champions La Champions Número 22 Una locura Me planteo opciones Para Estar pensando ahora Lucas es central Realmente de posición natural Podría Podríamos Quizá tirar de Lucas Hernández Como central Sustituyendo a Sule Es una opción Es una Posibilidad Y Mere Pérez De la lateral izquierdo Para eso debería entrenar Mere Pérez Debería entrenarlo Debería Hay partido contra el Cádiz Voy a ver Qué calendario nos queda Son tres partidos de Liga Y la final del Champions Eso está claro Lo que no sé Si tenemos Más de un partido por semana Creo que sí Cádiz Cádiz Valencia Español Bueno Cádiz Español Suplentes Los titulares que jueguen contra Valencia Y listo Me parece Me parece Lo más adecuado Ganando uno de los tres partidos Llegaremos a 100 puntos Así que Bien Vamos contra el Cádiz En el primero de esos tres partidos Justo después de ser campeones Y Vamos a ganar y golear Al Cádiz Con Casemiro Con Ansaldi Con Mauricio E incluso con Matáis De Ligt Que ha marcado en el 89 Pues 4-0 102 puntos 102 puntos No va a ser una temporada histórica Porque hemos perdido un partido Hemos empatado Dos o tres Dos Dos hemos empatado Oye pues al final Si lo hubiese perdido Contra Villarreal Podríamos haber hecho Una liga en Víctor Porque yo creo que los suplentes Pueden ganar al Español Oferta por Casemiro Mira Ni la voy a negociar Para llegar a 20 Tío Te aspecto de 19 Pero es que Casemiro no se va a ir Casemiro no se va a ir Y las dos razones principales Por las que no se va a ir Por los dos motivos Por los que Puede no querer irse Son muy simples O no le pagan lo suficiente O directamente es que No quiere irse al club Y ya está Bueno Valencia-Real Madrid Me está ya Ya con la liga ganada Con más de 100 puntos Y con un doblete De Trent Alexander And Arnold Barrenet ya Marcado por Valencia Y después que más Rapp Y Kajalber Ha marcado Sule que se lesiona Joder Tío Mira que no quería bajas Pues toma bajas Jugador versionado Un día Vale Te lo firmo Te firmo una baja De un día A ver Voy a quitar de aquí Pues Saunders Te voy a quitar un entrenamiento Y vamos a poner a Nuestro querido Samuel Mere Pérez ¿Qué te voy a entrenar? Pues mira capacidad defensiva Porque veo que tampoco No eres muy buena defensivamente Ofensivamente Serán la hostia Pero defensivamente Mirad las estadísticas Que tiene para tener 86 y media Va bastante cortito Por el momento Lo dejamos con un entrenamiento Ahí puesto Y que vaya subiendo Que vaya subiendo Que vaya subiendo Y poco más Pantalla de envío De plantillas De la selección No voy a poder llevar Más Rodri Ah pues si Rodri está recuperado Pensaba que no iba a poder Llevármelo Pues vale Con Rodri recuperado Creo que la selección Creo que esta es La mejor selección Que podemos convocar Bueno Quizá no es la mejor Porque me llevo Algún jugador mío Pero bueno Para ser suplentes Tampoco necesitamos Dos mundiales Y ya está Yo creo que es una Vaga una convocatoria Yo creo que Vamos a poder afrontar Una buena Eurocopa Que veremos en el siguiente episodio Este es el final de la temporada Pero tendremos un episodio más Con la Eurocopa de 2028 Con la selección española Y ya a partir de ahí Pues la serie Irá en formato directo El mensaje de jugador Recuperado acaba de llegar Día 16 ha llegado El mensaje de jugador Recuperado Día 18 he hecho La convocatoria Por dos días He podido convocar A Rodrigo Hernández Por solo Dos días Que en realidad Es una mierda esto ¿No? Porque Imaginaos que se hubiese Recuperado ahora El día 20 Vale Dos días después De hacer la convocatoria Oye Pues el jugador Está disponible Para jugar el día 21 Contra el español Incluso para jugar La final de las champions Y de sobra para llegar Al mundial Pero no te dejan De convocarlo Ya esto es una situación Que hemos vivido En otras temporadas Lo recordaréis De hecho Quien se quedó afuera Creo que fue Fabián ¿No? Creo que fue Fabián Que se quedó afuera De un torneo También de selecciones Por Por esto Por esta tontería ¿No? De que tenéis que Me van a dar la convocatoria Más de un mes antes Bueno Rodrigo está listo Para jugar la final No está al 100% Pero está listo Yo creo Para jugar la final De todas formas Ahora van a jugar Los suplentes Contra el español Si esto fuese La vida real O si esto fuese Con la simulación visual Pues yo en la segunda parte Sacaría a Rodrigo Para que tuviese unos minutos Para que ganase Ritmo de competición Que ahora mismo no tiene Pero como está ahora mismo El FIFA El ritmo de competición Parece que es algo Que va a estar en FIFA 21 Pero como ahora mismo Estamos en FIFA 20 Y aquí no hay ritmo de competición Ni de mierdas Rodrigo va a jugar La final de la Champions Después de dos meses lesionado De titular Y va a jugar como si nada Como si no hubiese pasado Absolutamente Nada Pues ya con el momento Nos vamos a enfrentar El Liverpool El Liverpool de Rodrigo Codes El Liverpool de Rodrigo Codes Que lo tenemos allí Cedido Y nada Pues Una final de la Champions Champions más Que vamos a ver En el día De hoy 27 de mayo De 2028 A puntada de esa fecha Porque En Madrid Ese día Tendrá 22 Champions Al menos En esta realidad Paralela Que nosotros Estamos viviendo ¿Qué pasa aquí? Que el juvenil Quiere marcharse En un sitio Creo que van a subir A los juveniles Soy bueno Soy lamentable Los dos Tío Mira es que Os voy a echar Para que no me lleguen Más mensajes Porque sois lamentables Tío Malísimos Creo que ya El tema juveniles No lo vamos a hacer más Ya Ya es que Ya es que La serie prácticamente Está acabada Es que la serie Está prácticamente Acabada Ya solo Pues hacer algún directo Y terminar Las 15 temporadas Que es algo Que siempre Siempre hacemos No sé No sé Que quiere MAP Vas a jugar Evidentemente MAP No sé Que me estás preguntando La rueda de prensa Mira pasando La rueda de prensa Es la última temporada Pues pasa tío Que vaya al segundo entrenador Yo me voy directamente A la final ¿Dónde la vamos a disputar? Pues vamos a verlo En el Johan Cruyff Arena Estadio del Ajax Pues que Homero Pérez Sustituyendo a Lucas Con esa lesión Con Rodri Recién recuperado Sin haber disputado Un solo minuto Que va a jugar esta final Con un equipo Ya envejecido Con varios jugadores Importantes Que ya han bajado de media Pero con ello Nos vamos a enfrentar A Liverpool El Liverpool Como decía antes De Rodrigo Godes Y un Liverpool Al que Tenemos la intención De ganar Todo listo Todo preparado Para esta final Los Reds Contra los blancos El Liverpool Contra el Madrid Final De la Champions Entre dos De los mejores equipos De la historia Del fútbol Dos de los mejores clubes Mejor dicho Más que equipos Y ahí estamos nosotros Con nuestro parche Con los 21 Champions A ver si lo vemos ahí completo Bueno, no, no sé Va a dar igual El Solano de la Champions Los jugadores están preparados Están listos Este once de locura De ensueño Que tenemos Con Mere Pérez Pobre jugadores reales Menos Mere Pérez Ahí está el tío Y nada Sule Trenadores al de Arnold Yano Black Y por supuesto Nuestro capitán Matáis Deli Con este once Con estos jugadores Vamos a enfrentar a Liverpool 21 Champions Vamos A por la vigésima segunda Se ha acabado el partido Ganamos la Champions Como para evidente Por 1 a 7 La verdad Los resultados escandalosos Haber quedado un gol En Liverpool Haber quedado Luka Jovic Cómo no La ley del ex Pero hemos pasado Por encima de Liverpool Es que con este equipo Es que pasas por encima De cualquiera Tío Veamos a la jugadora De celebrándolo Porque esta temporada Hemos conseguido el triplete Un triplete Que ya conseguimos La pasada temporada Pero que bueno No siempre hemos conseguido Oye Es el 3 4 5 6 El sexto triplete Es el sexto triplete Que conseguimos En esta serie En nueve temporadas Casi nada Casi nada Es que hemos ganado Todas las Champions En todas las ligas Tío Y no hemos ganado Más tripletes Porque las copas Pues bueno Pues de vez en cuando Nos han eliminado Equipos menores Pero vamos a ver ahora Matáis deli Como llega Como saluda Alexanderano Como saluda A Jadon Sancho Como coge la Champions La va a levantar Había no Ahí sí Levanta la Champions Matáis de ahí La vigésimo Segunda Champions De nuestro Real Madrid Otra temporada Histórica Y una temporada Que bueno pues Era la última completa Y no ha podido Acabar mejor Acabamos levantando La Champions Y ahora vamos a ver Esas jugadas Del partido Haberch Con el mape El mape para Sancho Sancho que recortaba El defensa Que se iba Se iba a su casa Es que mira tío El Liverpool Defensivamente ha sido Un desastre Y ahora el lateral El lateral izquierdo Del Liverpool Donde iba Pues buena pregunta Y el otro central Era Rafael Varane Jugador vendido por nosotros Ya lo sabéis En su momento Kai Havertz Iba a hacer el segundo gol Vemos aquí Joao Félix Que tocaba para Havertz Havertz Dentro del área Que se iba a hacer espacio Y con su pierna derecha Que no es la buena Marcaba El segundo gol Seguía Atacando el equipo Havertz Balón filtrado Para Kylian En Mbappé Y Mbappé Que se la picaba El portero Se la picaba Alisson Becker Para hacer el tercero Vemos ahí A Varane Que no se entera de nada Vemos a Varane Que no se entera de nada Havertz aquí Que tiraba Que rechazaba Que volvió a tirar Que daba al palo Y ya el tercero disparo Sin nada adelante Que conseguía Marcar otro gol más Ese segundo Ese segundo Que quedaba al palo Habría sido un golazo Habría sido un golazo Pero bueno Al descanso Ya lo veis 4 a 0 Comenzado la segunda parte Y Mbappé iba a tener Una ocasión Aquí en la frontal Vemos que Nadie es capaz De parar en Mbappé Y el tiro que se iba Ligeramente desviado Aquí Alisson iba a salvar En una ocasión De Mbappé Que se la dejaba Para Kai Havertz Sí Alisson que salvaba El disparo Del jugador alemán En Mbappé Como la deja de cara Para que entre Havertz Es una locura Como juegan estos jugadores Seguíamos Y de nuevo Ha sido un par Kai Havertz En Mbappé con Havertz En Mbappé Havertz Ahí en el centro Por dentro Es que ha sido Una locura Y aquí vemos a Havertz Es espectacular Es espectacular Kai Havertz Como se va del defensor Y como La cruza Rasa pegadita al palo Para hacer Creo que el alquinto Y de repente Barco el Liverpool Buena jugada Centro Que le gana la espalda A Mere Pérez El pase de la muerte Para Luka Jovic Y Luka Jovic Que va a marcar El primer y único gol Del Liverpool En la final Buen gol del Liverpool Un buen gol del Liverpool Que no he podido parar Y Jovic Cumpliendo La famosa Ley del ex Justo después de esto En Mbappé Que se enfadaba Y decía Sí Pues toma otro gol más Pues toma otro gol más 1-6 Con ese gol De aquí en Mbappé Y aquí vamos a tener Creo que ha sido 1-7 Sí Creo que ha sido 1-7 Así que el último gol Llega un Sancho Llegando Casi a línea de fondo Llegando al área Y dejándola Para que Mbappé Solo tuviese que empujarla No sé cuántos goles Han sido de Mbappé Pero bueno Partido espectacular El partido va a acabar Con otro gol más Bueno aquí Aquí ya me he flipado Aquí ya me he flipado Y si llega Si llega a meter eso en Mbappé No sé qué habría pasado No sé qué habría pasado En fin 92 de precisión De pases en Liverpool 2 tiros 52 de posesión Lo de siempre Pero al final Los mejores Hemos sido nosotros De lejos Y hemos ganado Y goleado Y de todo ¿No? Hat-trick de Havertz Hat-trick de Mbappé 2 asistencias de Mbappé 1 de Havertz Bueno Increíble ¿No? Increíble el partido Que hemos disputado 10 de valoración Para Mbappé 10 de valoración Para Kei Havertz Cualquier lado No podría haber sido En MVP De hecho Por participación en goles Creo que debería haber sido En Mbappé Que había participado en 5 Pero bueno Es que ha sido Ha sido un escándalo ¿No? De final De resultado Y de temporada Como decía Esta es la última temporada Del vídeo que veréis Tendremos un episodio más El siguiente será El episodio con la Eurocopa De 2028 Con la selección española Y después de eso Después de eso Empezaremos a tener directos De hecho A ver Este episodio Os diría cuántos directos Vamos a tener Pero no Ahora mismo no lo sé Quizá para el siguiente vídeo No lo sé Pero a ver Este episodio es el 106 El 107 El 107 Sería de la selección Y en principio Puede que haya Un directo más En principio Puede que haya Un directo más Quizá dos Pero en principio Solo va a haber un directo más Ya veremos eso Ya veremos eso Bueno pues nada Pues acabó la temporada Y ahora vamos a Hacer un repaso Vale Vamos a hacer un repaso A las estadísticas A las estadísticas De esta temporada Como siempre hacemos Para despedir Podríamos ver las estadísticas Ah no mira Estaba arriba Y arriba estaba bien Arriba estaba bien Vamos a ver las estadísticas Del equipo Que bueno Pues qué deciros ¿No? Dos derrotas Dos derrotas Una contra Villarreal En Liga Y otra contra Villarreal En Copa Aunque la de la Copa Como es una eliminatoria Creo que no la cuenta Como derrota No lo sé Bueno Hemos ganado todos los títulos Las dos Supercopas Champions, Copa y Liga Un premio al manager del mes Me he llevado el manager del año Que no me lo suelo llevar El mayor traspaso Ha sido Alexander En los 80 millones El pagado Alexander en los 80 Y he recibido Kimmich 150 Además de Don Belé 100 Don Aruba 100 Bueno Ya sabéis ¿No? 65 partidos 61 victorias Dos empates Y dos derrotas 197 goles a favor Y 26 goles en contra Lo dicho Lo de las dos derrotas No está bien Porque al final Hemos perdido Contra el Villarreal en Liga Contra el City En la Champions Hemos perdido en la vuelta Y también contra el Villarreal En Copa Así que son más de dos derrotas Pero las eliminatorias Si acabas ganando la eliminatoria No te lo cuenta como derrota Es un poco raro Vamos a ver Las estadísticas de nuestros jugadores Y con eso despedimos el Vídeo de hoy Bueno pues Nada Pues despedimos el vídeo La temporada Temporada muy buena 49 partidos Ha jugado Castillo Ha jugado bastante 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 Bueno pues Gran temporada Temporada que Que acaba aquí Y nos preparamos ya Para el final Ojo a los números De Havertz Ojo a los números De Kai Havertz 27 goles 20 asistentes Increíble 20-18 Jadon Sancho A punto también De hacer el 20-20 Que eso ya Es que es un escándalo Total y absoluto 35 goles Joao Felix 13 asistencias 17 goles Mauricio 15 goles En 16 partidos de liga Vídeo mal Vídeo mal Muchos goles Los he marcado yo jugando Sí Y por último 43 goles Para Kylian Mbp Con 15 asistencias Una maldita brutalidad Bueno Los jugadores Que más han jugado Son estos de aquí Goleadores Pues ya lo hemos visto Mbp 43 Joao Felix 35 Havertz 27 Sancho 20 Y Mauricio 17 Digamos que son los 5 más importantes Después de liga ha marcado 10 goles El nuevo Sergio Ramos Tío Es el maldito nuevo Sergio Ramos 10 goles para Madrid de liga Una locura Para un Para un Y en asistencia central Y en asistencias Como hemos visto Haberz ha llegado a 20 Sancho también 18 Mbappé 15 Joao Felix 13 Y De Jong también con 13 Son los 5 Con más asistencias Temporada increíble Temporada que acaba aquí Nos queda un episodio más Con la selección española Y a partir de ahí Directo comenzando La décima temporada Bueno Directo Creo que va a ser un directo ya final Terminando Las 6 últimas temporadas 6 últimas temporadas ¿Vale? No es poco No es poco 6 últimas temporadas Hablamos de la décima Un décima Duodécima Décimo tercera Décimo cuarta Y la décimo quinta Y última temporada Son 6 temporadas completas No sé si haremos las 6 Ya veremos cómo hacemos Seguramente haremos las 6 Será un directo de locura De varias horas Y nada Por ahí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós